1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 1, 2 Déjame soñar contigo en esta noche Para yo tener tus ceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día santo a ti a mi lado Déjame soñar, lo sé que es todo cierto Porque lo siento apenas un instante Vivir de sueños es lo verdadero Dulce, paloma de mi alma Mi sueño se hizo realidad Mi amor siempre es solo mía Mujer niña y amiga Mi amor siempre es solo mía Mujer niña y amiga Mi amor siempre es solo mía Mujer niña y amiga Y estas tardes que vamos a frío, para mirarnos sin decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. No hay amor más grande que el que yo te he dado, como yo te amado, yo soy tan tuyo como tú eres mía. Que ni la muerte habrá de separarnos, dulce la ropa de mi alma, mi sueño que se hizo realidad, mi amor siempre es solo mía, mujer, niña y amiga. Que grande, muy bien.